Música Diputada Claudio Elena Águila, sentido de su voto. Diputada al centro de su voto, Claudio Elena. Cierrese el sistema electrónico de votación. Señor Presidente, el informo que se emitieron, 317 votos a favor, cero abstenciones y 164 votos en contra. Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados por 317 votos. ¿Qué dicen? ¿Qué me están pidiendo?